En San Pedro Benito Juárez, una de las juntas auxiliares de Atlixco con mayor rezago social y con un problema histórico en cuanto a la localización de agua y drenaje, el gobernador Rafael Moreno Valle dio el banderazo de arranque a la obra de colocación del sistema de drenaje en donde la inversión tripartita será de 15.6 millones de pesos. Y veíamos la necesidad, pero también veíamos el costo. Esta obra no se ha iniciado antes porque es una obra que tiene un costo en su primera etapa de 15.667.000 pesos. Es una obra extraordinariamente compleja, una obra que va a requerir más de 11 kilómetros y medio de tubería de 8 pulgadas. Es decir, es una obra extraordinariamente cara, difícil y que además tendrá que estar acompañada de una segunda etapa. Sin embargo, es una obra que va a cambiar la vida de todos ustedes. El gobernador comprometió a sus secretarios a que esta obra quede incluida dentro de los logros del primer año de gobierno que se cumplirá el próximo 15 de febrero, por lo que el proyecto en su primera etapa deberá estar concluido antes de esta fecha, en tanto que la segunda etapa deberá terminarse por igual antes del 15 de febrero del segundo año de su gobierno. Y por lo tanto, a pesar de la dificultad en términos económicos, del costo elevado por beneficiario, sumamos esfuerzos. Y creo que ese es un aspecto que hoy vale la pena destacar. El presidente municipal hizo una aportación del 15%. Hablamos con la delegada de CDI, Ivón Gutiérrez, y hablamos por supuesto con Xavier Abreu a nivel nacional y buscamos traer recursos para Puebla y buscamos que el gobierno federal hiciera una aportación mayor a la que había hecho en años anteriores a través del convenio. Logramos que el 70% de los recursos los pusiera el gobierno federal y el otro 15% el gobierno del estado. Es decir, sumamos los recursos del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. El sistema de drenaje para San Pedro Benito Juárez comprenderá toda la población, por lo que se habla de un beneficio para alrededor de 5 mil habitantes. Con acciones coordinadas vamos a transformar lo que son la vida de ustedes. Es una instrucción de nuestro presidente de la República, Felipe Calderón, transformar con cada uno de los apoyos que tenemos nosotros, tenemos que transformar la vida de ustedes como poblanos. En la comisión no solamente trabajamos con el tema de infraestructura, nosotros también tenemos el tema de turismo que venimos platicando con el gobernador, en donde podemos incidir, en donde podemos nosotros hacer mezclas de recursos en los tres órdenes de gobierno para mejorar la economía de los poblanos, para generar sobre todo mejores condiciones para nuestras familias y para nuestros hijos. Trabajamos también el tema de los albergues. Entonces vamos a platicar. Con añejos problemas para encontrar agua y para canalizar las descargas residuales adecuadamente, San Pedro Benito Juárez también enfrenta el problema de ser una de las poblaciones que en Atlixco está más próxima al volcán Popocatépetl. Sin duda alguna San Pedro Benito Juárez es la junta auxiliar más olvidada de todo el municipio de Atlixco y una de las más olvidadas de todo el estado de Puebla. Sin embargo, pasando la elección nos pusimos a trabajar muy fuerte. El gobernador del estado inmediatamente nos mandó a sus ingenieros, empezamos a trabajar en el proyecto ejecutivo del drenaje y durante muchos meses, desde la transición, esto hay que trabajar desde el primer día. Y con todo el apoyo, el señor gobernador, se acabó el proyecto, se mandó a validar y hoy es una realidad. También se acuerdan de ese puente del obispo, cuántos años se los prometieron, 20, 15 años que lo estuvieron prometiendo, también con el apoyo del señor gobernador, vino a dar el banderazo de inicio de este puente del obispo y lo estamos invitando para que el próximo 15 de septiembre nos invite a darlo por concluido, a poder inaugurar. Y pues ustedes se den cuenta de todo lo que hacemos, es muy fácil trabajar juntos, aquí está la muestra. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardines.